¿Qué tenemos una intendencia con miedo a que se den deudas? ¿Saltamos 1.217 millones de deudas? ¿Qué tenemos una intendencia que tiene miedo a tener alguna clínica y se mejora el sueldo? Hay que fijarse en la rendición de cuentas de todos los asesores y directores que hemos crecido en estos años. Porque hoy, ¿quién opina? Hoy se decide centralmente. ¿Y tenemos miedo a la opinión de la gente en el lugar? ¿Que la gente diga qué va primero, qué va segundo? ¿Que la gente diga no queremos un proyecto cultural? ¿No queremos un proyecto deportivo? ¿No queremos un proyecto para el empleo? ¿O queremos que esta calle que la haga primera que aquella? Ahí es donde se genera esa autoridad local que estamos peleando para que se descentralice. Florida solamente tiene municipalizado un 0,4% de los 74 que hablamos hoy. 0,4% de la población municipalizada de ese 74% que está hoy municipalizado. Así que no hay ningún cúlculo en el resto del país. Funciona, anda bien y hay que a veces animarse a partir un poco por ahí.